A las nubes de dolor, que se arriba haciendo tu corazón El acercando, vaya mi amor, traigo troes del camino Vaya mi amor, es la magia, como vivo el cielo Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Que vivo en el mundo, por ti siento Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Vaya mi amor, te llevo dentro, ojalá en mi corazón Vaya mi amor, te llevo dentro Vamos a complacer aquí a...